Otra vez Pusieron mapa, ¿no? Ah, es cierto Ay, no, me quiero desconectar Ay, este killer, loco Ya lo agarraron Tiene ruina este pedazo de mierda ¿Por qué crees que me da tanto cringe este personaje de basura? Porque todos usan esas mariconadas, loco ¿La andas buscando a mí? La ruina debe estar en el otro lado, loco No, nosotros estamos aquí, no la hemos encontrado ¿En el edificio principal? En el edificio principal, la de estar Te comido, te comido ¿Pueden decir esto? Yo voy a ir a buscar esa mierda Yo también ya la estoy buscando No No La ruina debe estar en las magas Hay una pared de aquí. Ah, ya la encontré, ya la encontré. Chico, en el otro lado donde fuiste a caer no hay nada. Aquí donde estaba hay algo por lo menos. Se lo ha arruinado. ¿Cómo? Sí. No, no era la arruina. Sí, era inmortal. Uy, ¿quién está pasando? Feli sin tiempo apresado. ¿Qué era arruinado? Ah, no, no, que Sommer está en el motor. Yo dije que el motor no se está regresando. ¿Dónde está Sommer? Ah, ya la encontré. Aquí está arriba. Aquí está arriba. Lo voy a bendecir ahorita. Sí, Sommer, ve por el cubo, por favor, que me va a interrumpir. No, 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 yo estoy cerca. Yo estoy cerca, yo estoy cerca. Ok, ok, ok. Agarralo, loco. Agarralo, loco. Agarralo, loco. Uy, puta, me interrumpió un asista pendejado. Maje, me está interrumpiendo todavía. Qué estupidez. Maje, que roto este asesino, loco. Es ilógico que te interrumpan las cadenas. Que cuando vos estás haciendo el cubo. Maje, acelo ahorita. Está colgando a Félix. No, por qué no. Ah, por las cadenas. Se va a teletransportar donde a vos entonces. Cuidados, eh. Maje, esa fue Félix. Cuidado porque te fue a descolgar de uno. Y Sommer terminó el de en medio, que excelente, loco. Está conmigo, te manda. Claro. Y ahora, si te desnuka, va a activar las cadenas para todos. Hay que ir a reparar de uno, Sommer. Sí, sí, sí. Este de en medio. Este de en medio, ¿estás tú? No. Ah, no, el Félix está. No, el Félix está. Por check. No, loco. Cada vez que comemos dignos, ¿no? Buena, maje. Ya casi terminamos, loco. Esto es la mera pija, maje. Terminamos el motor. Oh, no. Me anotame ya vos. ¿Ya lo puedo seguir? No. Esto fue con Félix. Yo voy a sacar a Sal. No, 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 yo estoy aquí. Ok, me quedo en tu vient. Vale. yo voy por el cubo si porque esta con felix va a ir por el cubo ok ah ah e ah 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 Dale, dale, ya, ya me termino, ¿verdad? ¿Va a sacar al FELIX yo, madre? No, yo lo voy a sacar, yo estoy en este lugar. Hacete un motor. Yo estoy enfrente de él. Hay que perder tiempo con este maricón. Imaginate un minuto que no estemos haciendo nada. Y ese maje... ¿Cómo lo carregas, apendejada? ¿Estás en un motor, viejito? Sí, vamos. Vaya, vaya. Vamos, FELIX, tenemos que reparar, viejito. Tenemos que reparar. Debería haber un motor en shock. Podría aparecer el tubo también. Sí, sí, sí. Aquí hay un motor, maje. Aquí no estoy yo, maje. Por el ciclo principal. Hay dos motores pegados. Mmm... Sí, estoy viendo que están pegados. Maje, deberías quitarse de ahí. Sí, maje, corre. El FELIX y el FELIX están hechos, fíjalo. Voy a volver al motor, please. Ahí景amente. Ya景amente, ya景amente. Hay un motor. Vamos a ganar, maya. Podemos ganar. Ven, en el otro motor. Vayá en el otro. Vamos al cubo. Vamos a morir. FELIX se saiferó en el cubo loco. Qué impactó la hacía Instagram. Es FELIX en el cubo, si FELIX cae, se va a activar las cadenas otra vez, tenemos que rushar esta mierda como enfermo Y la puerta está atrás Espero que FELIX se va a sacrificar ¿Cómo tenemos que parir con este cerote? La puerta está atrás, vamos a abrir la otra solo Abrele usted, yo voy a ver si puedo ayudar a ese higoputa No, está muerto, veníte, veníte No, vamos a la puerta de Melisando Sí, sí, sí Vámonos, vámonos Gracias FELIX Nos ayudó FELIX, nos ayudó Vámonos ¿Qué haces así nomás higoputa esto? ¿Qué haces así nomás? Una porquería nomás Devora Esperanza tenía y... RUINA ¡Gracias!